¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eeeeh! ¡Lo vi ho! ¡Esta escritto! Piazza Garibaldi Piazza Garibaldi Piazza Garibaldi Allora, noi dobbiamo... dobbiamo fare il percorso della prima spirata Domenica 3 Grazie Domenica 3 Allora, se non ricordo male, noi dobbiamo fare Piazza Garibaldi Piazza Garibaldi Dovete andare a Roma Tutte le strade portate a Roma E quindi dobbiamo andare da qua E quindi? Saliamo a Corso Roma Andiamo Andiamo! Ma qua è uno il posto Vabbè... Vai a piedi Ok... Aspetta... Aspetta 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 Allora Oh, qui, indietro Si, si Allora... Oh, dopo... Corso Rover Sì Vai, Corso Rover Bellissimo A me se ne voli Oh, oh Oh, andiamo, andiamo Aspetta 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 Adesso Adesso Oh, dove andiamo? Oh, abbiamo fatto un pezzo solo, è stanchissimo Ma, ma... Corso Roma Portano a Roma Ma, mamma... Quasi quasi arrivavamo veramente a Roma Scusi, ma... Adesso io non ho capito Dove dobbiamo andare? Passa uno, due, tre, quattro, cinque strade Cinque... Una, due, tre... Cinque strade Tu ti ricordi? Corso Roma E poi... Corso Roma E poi devi scendere Oh, mo... Aspetta, oh, sarà da qua Tutte le macchie, ma non da qua Sarà da qua Sì, si può essere È da qua, no? Eh, beh, scendiamo allora Questo sarà... Corso Tripoli Corso Tripoli Sì, sì Corso... Oh, oh, oh... Il manifesto Il manifesto nostro Lo vedo questo Lo vedo questo Allora, è qui, è qui Allora, è da là È qui Andiamo, andiamo Andiamo Scendiamo Una guerra Oh, oh Torturato e impreparato Pa' matare Mi ha convertito E' una bestia Oh, 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 oh Vai, Martino, tamura Che vuoi aver passato Venga, mi pare Oh, cosa sa Da qua Andiamo Che ho insegnato Come asessinar ¡Suscríbete! 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 ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡Pues, vamos a empezar! ¡Galibaldi! ¡Galibaldi! ¡Ah, sí! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Tú que has un panino? ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Qué mandico de chicorial? Sí! ¡Vai a ti! Un atté, un ar fiquei Un atté Un atté Y un atté Y un até Hi. ¿Che fe y ti donc? ¡A mujer! Perturalmente Francisco se n'ệu que en este juego No tendo un rojo F family No alrededor de 3 semanas La identidad, me han obligado a disparar, me han enseñado como asesinar, me han obligado a mutilar, en un infierno terrenal. El no, tu independencia no tiene perdón, quien te roba el corazón, no te levantes del sillón. El no, tu independencia no tiene perdón, quien te roba el corazón, apaga la televisión. El no, tu independencia no tiene perdón, quien te roba el corazón. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Ok, ahora lo hemos hecho. Hemos hecho dos percosos de las dos filas. ¡Tutas y dos! La primera fila es domingo 3. ¡Tres! Domenica 3 febrario. La segunda, recuerda tú, martes... ...es martes 5 febrario. ¡Sí, sí, sí! Entonces, mi recomiendo, la primera fila parte de la pared a las 14 horas. ¡Ale 14! ¡Y arriba dónde? ¡Y arriba al Palazzo! Entonces, esta año se va la domenica al Palazzo. ¡El contrario! ¡Sí, el contrario! ¡Y el martedí si parte dalla piazza e si ritorna in... ¡Piazza! ¡Buenísimo! ¡Mi raccomando, vi invitiamo ad essere numerosi perché siete voi che animate il Carnevale, oltre a noi che faremo la sfilata. ¡Vestite i vostri bambini e scendete in piazza con noi! ¡Sì, nelle strade, sui balconi, con i coriandoli! ¡Mi raccomando, noi ci saremo! ¡E voi? Me han obligato a disparar, me han enseñado cómo asesinar, me han obligato a mutilar, en un infierno terrenal. ¡Ei, no! 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 ¡Ei, no!